No exceder el consumo de bebidas embriagantes y no cambiar de domicilio son las reglas de conducta otorgadas por el Juzgado Primero de Paz de San Marcos durante la audiencia inicial contra el exdiputado Mauricio Vargas, quien provocó un accidente de tránsito el pasado 21 de mayo. En este caso el señor Vargas, el general Vargas, se sometió al proceso como tiene que haber sido, Fiscalía hizo sus peticiones, Defensa hizo sus peticiones y se dio una salida alterna al proceso tal como lo establece el artículo 24 del Código Procesal Penal. El ex parlamentario fue acusado de conducción peligrosa después de ser detenido al detectársele 0.121 grados en la prueba de Alcotest. Ahora deberá cumplir las medidas, de lo contrario podría ser acusado de desobediencia. Reglas de conducta que debe cumplir en el plazo de un año. Va a estar siendo vigilado por un juzgado de vigilancia penitenciaria. Ahorita se desconoce qué juzgado es el que de vigilancia penitenciaria el que va a controlar que cumpla con las reglas de conducta que le han sido impuestas. Si él incumple las reglas tendría que iniciarse el proceso en este estado, es decir, entraríamos a conocer del fondo en la audiencia inicial y le incrementaría un segundo delito que sería por desobedecer las reglas que le han sido impuestas. El abogado defensor aseguró que Vargas no se hizo presente a la audiencia inicial debido a problemas de salud. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.